Contar la historia de Ámbar, yo tenía que contar también la historia de Bustamante, también aparece, aparece muy retratada, pero sobre todo yo creo que cuando nos cuestionemos en qué falla la sociedad, en qué fallamos nosotros, a mí ahí me aparece Ámbar, y me aparece Ámbar desde chiquitita, me aparece Ámbar desde los tres años, cuando dicen ok, hay un problema porque está descuidada, me aparece Ámbar a los cuatro años, con una inteligencia tal que la mandan a un centro, me aparece Ámbar a los ocho años diciendo que la pareja de su mamá la estaba vulnerando sexualmente y Denise no le cree, y una profesora le cree, y me aparece Ámbar también después todo el tiempo diciendo que estoy, mírenme, ayúdenme, sin que el sistema sea capaz de darle una respuesta, y yo creo que ahí tenemos una durma gigante porque hace, en el año 2002, hay un informe de la jueza Heldres que nos dice que el Estado está violando sistemáticamente los derechos de los niños que debe proteger, y desde ese entonces, cuando tiene la historia de Ámbar, en el año 2020, hay una niña asesinada, que el sistema nuevamente lo sabe proteger, entonces, ese daño es súper profundo, y es un daño que tenemos que mirar con detención, y de alguna manera, yo no creo que este libro vaya a cambiar esto, no lo cambió en el informe de una jueza, era con la UNICEF, etc., y seguimos más o menos igual, lo que sí espero es que si algunas de esas personas en algún minuto tienen que tomar decisiones sobre esos niños a nivel judicial, o que están con muchos niños más trabajando, como las trabajadoras sociales de los centros de los PIE, que de verdad hacen una pega, que uno las critica desde acá, y dos, y de que hay 30 niños a cargo de un mes, y ese tipo de problema, no sé cómo lo pueden hacer, que hacen su mejor esfuerzo, pero que si se encuentran con un caso como el de Ámbar, digan, se acuerdan y digan, ok, las decisiones que tomemos nosotros acá, que puede ser con una niña, no con todo el sistema, tienen consecuencias, y esas consecuencias pueden ser estas, lo que ocurrió con ellas, eso nomás.